Chicos, el día de hoy es el cumpleaños de Pablito No me digas Y él piensa que no me acordé Estefi, Estefi, ¿sabes qué día es hoy? Hoy, oh my god Hoy día, no sé, pero no creo que es nada importante o sí Nadie se acordó de mi cumpleaños Pobre cosita fea Así que, se preguntarán, ¿por qué estás en la cocina? Dilo El día de hoy he decidido hacerle un pastel de cumpleaños Atención, por favor Está a punto de hacer algo estúpido Y por favor, no se burles de mí si no me sale bien Ingredientes Azúcar, harina, leche, huevos, leche evaporada, leche condensada y mucho chocolate Sin más preámbulos, vamos a empezar Ya era hora Dejen su like y suscríbanse para que no se me queme Pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser medir la harina Para eso vamos a tener nuestro Nuestro recipiente Me parece que este chico sea muy listo ¡Más rápido, Tayron! Una vez que tenemos el azúcar y la harina listas, vamos a proceder con los huevos Diablo, señorita Tenemos que poner nueve huevos Golosa La verdad espero que a Pablito le guste porque me estoy esforzando un montón Uy, sí, claro Una vez que tengamos listos nuestros huevos, en este caso fueron nueve, vamos a añadir nuestra azúcar Y pues ahora sí vamos a empezar a batir Les presento la nueva arma evolutiva No digas mamadas, Mary Jane ¡Oh, Dios mío! Seis horas después Chicos, me he quedado sin mano Mentira Luego de mucho, 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 mucho ¡Cállate, cállate, 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 que me desespera! ¿Batir? Pues por fin tenemos la mezcla Agradecido con el de arriba Añadimos la harina Ahora sí vamos a mezclar Ah, pero en forma envolvente Pues bueno chicos, mientras mezclamos vamos a ir conversando un poquito He decidido hacer este pastel, es de tres leches, por cierto, no creo que les había dicho Este, porque la verdad que Pablito es algo goloso Entonces quise que comiera un pastelito hecho por mis manos Pero yo no sé cocinar absolutamente nada Entonces veamos cuál es el resultado ¡Tengo miedo! Aquí puse la mezcla en los moldes y está listo para hornar ¡Qué rico! Continuamos con el siguiente paso de mi receta Vamos a hacer la crema chantilly Consiste de poner este polvito Este polvito de aquí Con leche Y batir, batir, batir Y así es como les tiene que quedar Denle like si alguna vez se han chupado esto ¡Diablo señorita! Como pueden darse cuenta ya tenemos listos nuestros bizcochos Y pues, no conforme con hacer una torta Decidí hacer una torta tres leches Por lo tanto me falta hacer El juguito que va a remojar todos estos bizcochos Esta leche que ya viene las tres leches o no sé cómo se llame Pues esto vamos a ponerlo aquí Vamos a poner una cantidad Pues, más o menos que nos alcance para los tres Y finalmente vamos a poner un poquito de vainilla Bueno, vamos a poner aquí así más o menos Ahí, es un chorrito nada más Y ahora sí, vamos a mezclar todo Ahora sí, ya que lo saqué de la nevera Pues ahora le voy a poner esto en medio Pienso hacer la torta de dos pisos Por eso es que tenía dos bizcochos Entonces le voy a poner este chocolate En la parte de abajo Ahora sí viene la parte más esperada del video La decoración Ahora sí viene lo chido Y hay que recalcar que si nos queda mal eso Se arruina la torta Pobre cosita fea Dejen su like para que no salga bien Mucho, mucho más tarde Y este es el resultado final Eres un excelente hombre Y todos tus sueños se van a cumplir Es por eso que el día de hoy Tus seguidores y yo te deseamos un feliz cumpleaños Mi Pablito Se dice que los cumpla feliz Feliz